Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Marisol Sosa y soy supervisora de la mesa de ayuda y hoy voy a estar cumpliendo el rol de moderadora en este encuentro. Le damos la bienvenida a este webinar sobre control y ajustes. Bueno, mi nombre es Priscila Lavarelo. En esta oportunidad, como dijo Sol, vamos a ver lo que es el tema de control y ajustes. Bien, yo les voy a empezar a compartir pantalla. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en lo que son los pedidos retenidos y las autorizaciones de bonificaciones. Bien, comenzando con esta capa, para nosotros poder controlar todos los pedidos que ingresan diariamente al sistema, tenemos que ingresar a la opción de ventas, preventa, control y ajustes. Bien, cuando nosotros ingresamos a control y ajuste, vamos a ver toda una grilla donde está compuesta por diferentes columnas. Una de las principales columnas, nosotros vamos a ver todos los pedidos divididos por fechas de entrega de los mismos. Bien, tenemos todos los pedidos con cada una de las fechas. A los siguientes costados vemos las cantidad de pedidos, de bultos, diferentes informaciones, ¿sí? Los totales, netos finales, la cantidad de pedido por cada lote. Y luego tenemos la parte en la que nosotros tenemos que verificar, que son los pedidos retenidos según los diferentes topes de descuento, créditos excedidos, o pedidos retenidos, ya sea porque les faltó pesaje, porque tienen alguna bonificación no autorizada, pedidos que tienen problemas con el stock o retenidos porque estén liberables. En este caso, para empezar, vamos a empezar con la columna. Voy a hacer hincapié sobre todo en lo que es pedidos retenidos por créditos, por pesajes, por autorizaciones, por bonificaciones no autorizadas, con problemas de stock y aquellos que se encuentran liberables porque se ingresaron y tienen algún inconveniente en particular que el sistema te los retiene. Bien, vamos hasta ahí. En este caso, con respecto a los que están con crédito excedido, como podrán ver en la columna, tenemos los diferentes lotes de pedidos, en los cuales nos va a aparecer con un signito de exclamación en rojo. Todos los que tienen alguna dificultad, siempre va a aparecer este signo en rojo. Y es a los que nosotros tenemos que apuntar para poder luego poder hacer correctamente nuestra distribución. En este caso, vamos a probar un ejemplo sobre el lote que tiene fecha 11 del 3, donde tenemos cuatro pedidos con crédito excedido. Bien, para nosotros poder verificar qué hay dentro o qué pedidos, qué clientes tienen este inconveniente, hacemos doble clic sobre la fecha de entrega de esos pedidos. Bien, o podemos directamente en la columna de las acciones, bueno, en este caso, si quieren, por ejemplo, vamos a hacer hincapié, tienen este lote con fecha 11 del 3 y quieren modificar la fecha, en la columna de acciones tienen la opción para poder hacerlo masivo. Con esta opción, al modificar fecha, directamente le cambian la fecha de entrega a todos los pedidos. Si quieren eliminarlos porque subieron mal los pedidos y no corresponden, presionan el tachito de basura. Bien, ahora, para nosotros ver qué pedidos se encuentran retenidos porque tienen un límite de crédito excedido, de acuerdo a lo que nosotros plasmamos en cada cliente, debemos hacer doble clic sobre la línea, sobre la fecha de ese lote. Bien, al hacer doble clic, nosotros vamos a ver que tenemos disponible la información para empezar a reclasificar. Bien, vemos la fecha y arriba vemos una serie de tarjetas para poder seleccionar. En este caso, vemos el resto en cero porque lo único que tenemos para controlar, en este caso, son pedidos con límite de crédito. Entonces, podemos directamente presionar en la tarjeta que dice el límite de crédito excedido y nos va a traer todos los clientes que tienen inconveniente que nosotros tenemos que autorizar y en este caso lo podemos hacer ingresando de manera manual a cada uno de los pedidos o verificar qué tiene cada pedido. O directamente, nosotros podemos ir viendo o para saber más información de qué clientes son, podemos seleccionar en la parte de arriba, podemos dividir la información si queremos saberla por depósito o por sucursal. Por ejemplo, podemos elegir cualquiera de las dos. Si quieren saber por depósito, nos va a traer el depósito que está relacionado, esos pedidos que tienen el inconveniente. Hacemos doble clic nuevamente y van a ver que se va a desplegar en la parte de arriba diferentes opciones de cómo ver la información. Si queremos ver esos pedidos por precarga, si es que ya están asignados a un reparto, por artículo, por cliente, por vendedor, por origen, si es por preventa, si es por dispositivo móvil que vienen de vendo o por tipo de comprobante, ya sean facturas, facturas, presupuesto. En este caso, vamos a procesarlo, si quieren, por cliente. Y acá el sistema lo que nos va a hacer es mostrar cuáles son los clientes que tienen este problema con el crédito excedido. En el caso de que ustedes quieran aprobar esos pedidos para que puedan sacar luego el reparto, lo que tienen que hacer es ingresar en el sistema a la aprobación del límite de crédito excedido que se encuentra dentro de cuentas por cobrar. Al ingresar a este módulo, van a tener que buscar el pedido de cada uno de estos clientes. Bien. Vamos a esperar que cargue la página. Por ejemplo, vamos a tomar el 1373. Acá, como es una demo, vamos a ver mucha información, ¿sí?, de muchos clientes. Vamos a buscar puntualmente el del cliente 1373. Y acá verán que hay como una tarjetita donde nos indica que está pendiente de que nosotros autoricemos este pedido. Es decir, por ejemplo, el cliente tiene una deuda de, ustedes le permiten una cuenta corriente de 100 mil pesos y nos compra un pedido superando ese valor, el sistema lo va a trabar y va a esperar a que nosotros autoricemos para poder sacar ese pedido en el reparto y podamos facturarle. En este caso, con créditos excedidos siempre hay que autorizarlo. Bien. Siempre requiere nuestra autorización para luego poder continuar con la facturación. Si no, el sistema, cuando ustedes quieran sacar el reparto, por ejemplo, les va a trabar y les va a decir que falta la autorización para estos pedidos. En este caso, ¿cómo autorizamos el pedido del cliente 1373? Ingresamos a la tarjetita y fíjense que al darle clic sobre la misma se posiciona como un tilde en verde. Para aprobarlo, directamente presionamos aprobar límite de crédito y ya cuando actualizamos vamos a verificar que sobre la línea ya nos queda el pedido aprobado y apto para poder distribuir. Bien. O para emitir la facturación. En este caso de que se hubieran confundido y dicen, no, este cliente yo no lo tenía que autorizar, en la parte de abajo existe una opción que se llama ver aprobados. Entonces, al presionar esa opción va a traer las tarjetitas que nosotros hayamos autorizado. En este caso, si ustedes quieren volver para atrás porque se equivocaron, presionan sobre la tarjetita, se va a posicionar como una cruz en rojo y presionan la opción cancelar aprobación. Entonces, lo que hace esto el sistema es volver para atrás y queda el pedido nuevamente pendiente de verificación. Bien. Con los demás clientes es exactamente lo mismo. Siempre tienen que pasar con el tema de aprobación del límite de crédito por esta parte para poder luego hacer el ruteo y continuar con la facturación. Volvemos y pasamos a la parte de los que faltan pesajes. En este paso es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de poder abrir por fecha, bien, y verificar qué clientes faltan que se pese la mercadería. En este caso es lo mismo. Seleccionamos la fecha. Podemos elegir por depósito por sucursal o directamente presionar la tarjetita que dice sin pesar. Entonces, lo que nos hace el sistema es mostrarnos qué clientes y si nosotros queremos ingresar al pedido y para poder modificar y agregar el pesaje, podemos presionar las acciones. La columna de acciones, el lapicito para poder modificar. Lo que hay que hacer es, de acuerdo a la cota que ustedes tengan configurado, al agregarle el peso, nos va a poder destrabar este pedido. Lo que quiero que tengan en cuenta por acá, que por ahí suele pasar en mesa, es que esta columna de peso por ahí les puede llegar a parecer grisada. Y acá tienen que revisar las seguridades especiales, ¿sí? Porque al articular ser pasable y uno no contar con la seguridad, una vez activada les va a habilitar el campo para poder configurarlo, ¿bien? Acá le agregan, de acuerdo a la cota que ustedes le hayan configurado, el pesaje que le correspondería a estos bultos y luego al confirmar, el sistema les va a quedar en verde nuevamente. Lo que hay que hacer es, de acuerdo a la cota que ustedes tengan configurado, ¿sí? Al agregarle el peso, nos va a poder destrabar este pedido. Lo que quiero que tengan en cuenta por acá, que por ahí suele pasar en mesa, es que esta columna de peso por ahí les puede llegar a parecer grisada. Y acá tienen que revisar las seguridades especiales, ¿sí? Porque al articular ser pasable y uno no contar con la seguridad, una vez activada les va a habilitar el campo para poder configurarlo, ¿bien? Acá le agregan, de acuerdo a la cota que ustedes le hayan configurado, el pesaje que le correspondería a estos bultos y luego al confirmar, el sistema les va a quedar en verde nuevamente, ¿sí? Les va a habilitar el pedido para que lo puedan sacar. Bueno, continuamos sobre otra de las motivos por el cual pueden quedar retenidos los pedidos, que son los errores administrativos. Y esta es una de las columnas más consultadas en mesa de ayuda. ¿Qué son los errores administrativos? En este caso, el sistema hace referencia a pedidos que ingresan con bonificaciones extras a las que están parametrizadas en las acciones comerciales. Es decir, nosotros si cargamos una acción comercial, por ejemplo, que nos bonifica un producto al 10% y el vendedor me envía un 15%, el 5% restante ingresa al sistema como no autorizado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Venir y verificar ese 5% y autorizarlo o no si es que corresponde. Bien. Siempre errores administrativos va a ser bonificaciones que falten autorizar, que queden pendientes. Cuando son acciones comerciales automáticas, el vendedor no tiene esa posibilidad de cargar una bonificación extra, pero cuando sí tienen la modalidad de control, el vendedor te puede mandar cualquier porcentaje de bonificación y el resto que no sea contemplado por la acción comercial va a quedar pendiente de autorizar, que es lo que ustedes deben controlar. Bien. Vamos a elegir, por ejemplo, el del lote 13, que tenemos dos. Nosotros tenemos dos formas de autorizar las bonificaciones. Al hacer clic nuevamente nos va a abrir para poder elegir cómo queremos ver la información. Tenemos dos maneras de autorizar las bonificaciones. Una es de manera manual, pedido por pedido y otra es haciéndolo de manera masiva. Bien. Si nosotros, por ejemplo, lo queremos hacer de manera manual para llevar un control sobre qué bonificaciones son o qué artículos están contemplados, cuál es el porcentaje, empezamos a verificar, va a abrir, mejor dicho, la grilla y podemos buscar, por ejemplo, por número de pedido para poder verificar qué tenemos, digamos, de extra en las bonificaciones. Cuando nosotros aperturamos por cliente, vamos a ver que dos de ellos tienen errores administrativos. Vamos a elegir el de consumidor final. Cuando hacemos doble clic, siempre tenemos la opción de, bueno, elegir el número de solicitud, nos va a traer la factura y ahí al hacer doble clic nos apertura el pedido directamente. Entonces, fíjense que en el pedido ya vamos a ver dos líneas que tienen una L. Esto quiere decir que hay bonificaciones no autorizadas. ¿Cómo hacemos para ver cuáles son? Desplegamos esta opción del costadito para poder ver qué es lo que tiene aplicado en cada una de las líneas. En este caso, van a ver que en este pedido ambos artículos ya tienen una acción automática. Sobre la primera línea aplica la 17 y sobre la segunda la 9. En el primer pedido, fíjense que viene automático un 18%. Nosotros lo cargamos con un 70, entonces lo restante, sí, la diferencia de esa bonificación, nos ingresa al sistema como no autorizado. En este caso, tenemos la opción de con doble clic, ingresando el motivo directamente, presionamos el número de los motivos de bonificación y ya nos queda cuando nosotros verificamos el pedido como autorizado. Bien, tenemos las dos, siempre para que quede bien el pedido, tiene que quedar en verde, no puede quedar alguna línea que esté en rojo. Una vez que autorizamos, con los motivos de bonificaciones que tengamos creados, presionamos verificar y ya la acción nos va, el pedido nos va a traer, digamos, con ambas acciones autorizadas. En el caso de que quede alguna, el sistema te levanta ese cartelito emergente como pasó recién y te dice, bueno, vos lo estás verificando, pero todavía te quedan pedidos pendientes de autorizar. Entonces, esta N siempre de las líneas tiene que desaparecer para que pueda quedar el pedido bien y luego lo puedan facturar. Este caso es lo mismo, si lo quieren hacer manual, doble clic sobre la línea de no autorizado, presionan el motivo y verifican nuevamente. Bien, una vez que verifican, van a ver que las N ya desaparecieron, quiere decir que el pedido ya quedó bien y al confirmar directamente ya están dando el ok, digamos, la línea te queda todo en verde para poder facturar dicho pedido. Esta es una manera de hacerlo manual si es que quieren controlar qué artículos contemplan, digamos, qué acciones contemplan a cada artículo. En el cambio de que ustedes, en cambio de que ustedes lo quieran hacer masivo, vamos a volver todo esto para atrás, tenemos una opción, vamos a ingresar sobre la misma línea, de que cuando abren o hagas en doble clic sobre la fecha, les aparece una opción en la parte de las acciones que le dice gestionar autorizaciones de esta fecha. Entonces, al presionar sobre ese ítem, nosotros tenemos como diferentes grillas donde podemos, acá si hay más de una bonificación nos va a traer más líneas, tildar sobre el pedido y nos va a mostrar cómo está compuesto y cuáles son las líneas que falta autorizar. Tenemos la opción de hacerlo manual también, seleccionando la línea que falta autorización y presionando el tilde verde si quieren autorizar o la X si no quieren que vaya esa bonificación. Bien. Acá, si tildan la opción verde para autorizar, van a tener que elegir nuevamente motivo y agregarlo de manera manual. Bien. En el cambio de que se hayan confundido y eso no correspondía, directamente con la opción de deshacer cambios vuelve a estar pendiente de bonificar. Bien. En el caso de que ustedes esto no lo quieran hacer uno por uno y tener que autorizar, tienen la opción de, con el cuadradito superior que está en la primera columna, seleccionar todas y indicar si es que le corresponde autorizar una bonificación o en el caso de que sea un sincargo también tienen para elegir la opción que le corresponde. Si nosotros elegimos que en todas corresponde autorizar esa bonificación, nosotros elegimos el motivo y presionamos el aplicar. Entonces, ¿qué hace el sistema directamente? Me autoriza todo lo que nosotros hayamos seleccionado. Una vez que ustedes verifiquen y establezcan que todo esto está bien, presionan confirmar y ya los pedidos quedan, desaparecen de esta grilla y al volver a control y ajustes, ya les debería actualizar y ya los errores administrativos no los van a tener. Continuamos con los problemas de stock que pueda tener un pedido. Al hacer doble clic nuevamente, nosotros tenemos la opción de verificar si estos problemas de stock. Cuando es de stock, nosotros tenemos la opción de eliminar todos los pedidos, va a eliminar esos artículos de todos los pedidos que lo contengan o cargarle stock con un remito de ingreso de mercadería o con un ajuste de stock, ¿bien? Depende de lo que corresponde en cada situación. Si ustedes dicen, bueno, de esto no tengo stock y no lo tengo que sacar, directamente lo que en este caso lo que deberían hacer es abrir, ¿sí? Desplegar por sucursal o por depósito, como quieran, y luego seleccionarlo por cliente, perdón, por artículo. Entonces, cuando nosotros desplegamos por artículo, lo que permite el sistema con la acción de eliminar, con el tachito, eliminar pedidos que contienen este artículo, esto hace que elimine el artículo puntual que tiene problemas de stock de todos los pedidos que lo componga, ¿bien? Hace como un eliminar masivo, por así decirlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos el 1179 y decimos, quiero eliminarlo de los pedidos, el sistema tira un cartelito donde les dice, se eliminarán las líneas de los pedidos que contengan el artículo 1179. Si están seguro, presionen confirmar y ahí directamente la línea desaparece y ustedes al verificar ese pedido, vamos a ingresar y se los voy a mostrar. 12 del 4 era el cliente, 1273 creo que era, bueno, vamos a probar con otro, solo por cliente, el cliente 2. Bien, vamos a hacer, vamos a dividirlo por artículo y vamos a eliminarlo, si ven, vamos a ingresar el pedido, acá tenemos el código 701012, ¿bien? Fíjense que acá si ustedes ingresan les dice que está retenido porque el artículo no tiene stock disponible, ¿bien? Entonces, si nosotros eliminamos esta línea y eliminamos todos los artículos que contengan este, todos los pedidos, todos los artículos que estén dentro de estos pedidos, al poner confirmar directamente desaparece y si nosotros volvemos, ¿sí? Bueno, en este caso al no tener otro artículo más, el pedido desaparece completamente, ¿sí? No nos queda registro, pero en el caso de que tengamos más de una línea sobre el pedido nos va a quedar tachado de que nosotros hicimos una modificación. Por ejemplo, así, ¿bien? Acá yo acá tengo un pedido donde le eliminé el problema que tenía con el stock y el sistema me lo sigue mostrando, digamos, pero está como una línea anulada. Entonces, si nosotros queremos ver cuál fue el movimiento que se gestionó, debemos tildar el mostrar líneas anuladas. Entonces, acá vamos a saber que nosotros lo verificamos, lo controlamos y que como no tenía stock, directamente lo eliminamos del pedido. Bien, como verán, bueno, al sacar todos con stock, quedan todos en verde, todos disponibles. Y la última que tenemos son los pedidos que están retenidos y que son liberables. En este caso, el sistema lo que hace referencia es a pedidos que, por ejemplo, ingresan sin stock y que nosotros tenemos que verificar, digamos, para poder luego reclasificarlos. Por ejemplo, les voy a mostrar el pedido. Tenemos el cliente 15, número de solicitud. Fíjense que ahí les dice, alguna de las líneas retenidas del pedido pueden liberarse. Para actualizar las mismas, proceda a verificar y confirmar el pedido. ¿Qué quiere decir? El sistema te dice, bueno, te estoy reteniendo este pedido porque ingresó por un aplicativo o lo cargaron manual y no contaban con stock. Si ustedes quieren darle ingreso y poder hacer la facturación del pedido, primero tienen que verificarlo. Una vez que ustedes lo verifiquen y confirmen, va a cambiar, digamos, la situación del pedido y directamente fíjense que el liberable ya me lo quita el sistema y me lo reclasifique, me dice, ese pedido tiene problemas de stock. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ingresar, lo pueden quitar, digamos, del pedido o ajustar, digamos, cargando un ingreso de mercadería. Si esto, ustedes se quieren ahorrar el paso de verificarlos liberable y no llegar, no abrir diferentes tarjetitas para llegar hasta el pedido, directamente que el sistema lo reclasifique y vea cuál es el inconveniente puntual. Fíjense que tienen una opción que se llama revisar líneas retenidas de esta sucursal. Entonces, al presionar esta opción, es como que hace un control automático de todos los pedidos que están como liberables y los reclasifica. En este caso, este pedido tenía problemas de stock y de acciones comerciales. Entonces, para ahorrarse ese paso, con la ruedita ustedes pueden directamente liberarlo y que el sistema vuelva a clasificar cuál es el inconveniente que tiene. Bueno, eso es todo, digamos, lo que es el módulo de control y ajustes. Cómo verificar cuáles son los inconvenientes que nosotros tenemos con los diferentes pedidos, ya sea por crédito excedido, sin pesaje, errores administrativos. Recuerden que siempre son las bonificaciones no autorizadas, los problemas de stock que tengamos y si ingresan a algún pedido que está como con algún inconveniente, ya sea liberable o que le falta precio o etcétera, quedan siempre como retenidos y la opción de que ustedes los liberen para poder continuar con la facturación. Gracias. 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 Gracias.